Un temblor de 4.3 grados se registró a las 8 de la mañana de este martes en la provincia de Pichincha. El Instituto Geofísico informó que el movimiento ocurrió a 8.45 kilómetros de profundidad en el norte de Quito. Luis Ignacio Lula da Silva aceptó ser ministro de la presidenta brasileña Gilmar Rousseff, dijo el martes una fuente del Palacio de Gobierno, una posición que le ofrecería al exmandatario alguna protección frente a una investigación por lavado de dinero. La tenista ex número uno del mundo María Sharapova fue suspendida como embajadora de buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas tras admitir que dio positivo por meldonium, una sustancia recientemente prohibida en un control antidopaje del Abierto de Australia de este año. La madre Teresa de Calcuta, una monja que dedicó su vida a los pobres, será declarada santa de la Iglesia Católica el 4 de septiembre, así lo dijo el Papa Francisco este martes.